Jorge Bolívar y Oscar Rubinites Laura Batista y Federica Gómez Jenny Martínez, Tania Torcalini Sabrina Aburozanti y Andrés Altazzo Paula Fletas y Leonel Dorado ¡Gracias por ver el aplauso! ¡Y aprobando la pista! ¡Cuanto quieran! ¡Aplausos! ¡Contala! En Panacaela Colombia En Panacaela Colombia En Panacaela Colombia La Pita En Panacaela Colombia En Panacaela Colombia En Panacaela Colombia Connie Gunas porque nunca trabaja con cada hora y no está tan tan que nos va dañar a Colombia y se nota pero que nos va dañar a Colombia y se nota Pueden aplaudir, gritar, chiflar, hacer un llamado para que los bailarines se sientan a acompañar Ahora si, bien chicos pueden ir al camarín mientras hacer desprestas mientras los chicos pasan el llamado